Un viaje tranquilo se convirtió en un tremendo susto para los 52 ocupantes de un autobús de la empresa Tracopa. A eso de las 5 con 10 minutos de la mañana, la unidad se volcó en el sector conocido como Salama de Osa, provocando el despliegue de gran cantidad de personal de rescate. La invasión del carril donde viajaba el bus por parte de un camión tras esquivar una rama que estaba en la carretera sería la causa del vuelco. Momentos de angustia se vivieron. Carlos Mesén es un experimentado conductor de autobús y era quien conducía la unidad. Él le relató los minutos previos y el momento del accidente. Con el árbol se me mandó al carril mío. Yo frené y traté de esquivarlo un poquito, pero en el mismo asfalto, estando el bus parado, se me fue lentamente hasta caer y volcarse. El conductor hizo todo lo posible primero para evitar un choque frontal y después para evitar que el bus se volcara. Juan Carlos Barbosa era uno de los 52 pasajeros que venían en el bus que había salido de Golfito con destino a San José. El susto fue grande. Barbosa compartió el relato de lo que vivieron en ese momento, muy temprano en la mañana, cuando muchos también dormían en el mismo autobús. Veníamos normal. En eso hay una rama aquí en la carretera y venía un picape blanco. Él se quitó la rama y se le metió en el carril del chofer del bus. Venía un muchacho de una moto también. Y el de la moto lo levantó, allá lo metió atrás. El bus se lo quiso quitar, pero ¿qué va? Cuando se lo quitó fue cuando volcamos todo y bastante gente herida. En cuanto al vehículo que supuestamente invadió el carril y según el testigo, en ningún momento se habría detenido para ver lo ocurrido con el autobús. Pasajeros y chofer se llevaron el susto de la vida muy temprano este viernes.